El primero de enero puede ser un muy buen momento para asomarnos a una palabra que es increíblemente fecunda, es muy profunda y muy bella en la Biblia, y es una palabra que todos utilizamos el primero de enero. Bueno, ¿sabes de qué estoy hablando? Decimos feliz año nuevo. Utilizamos ese adjetivo, un año nuevo. Como el año es nuevo, entonces, según dice la canción popularísima, año nuevo, vida nueva. La Biblia toma muy en serio la palabra nuevo. Nos habla, por ejemplo, del Nuevo Testamento. Jesucristo, cuando instituye el sacerdocio y cuando instituye la Eucaristía, utiliza esa palabra. Y estamos hablando, quizás, de uno de los momentos más solemnes, más trascendentales de toda la vida del Señor. Y Él utiliza esa palabra. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva. Muchas veces en el libro de los Salmos encontramos también esta invitación, cantada al Señor un cántico nuevo. El gran predicador y pastor de nuestra Iglesia Católica, el Obispo San Agustín, tiene hermosas reflexiones sobre lo que significa esta novedad. Sobre todo, hay una cosa que debemos aprender. Cuando en el mundo del comercio se habla de algo nuevo, no se habla de algo definitivo, sino se habla simplemente de lo último que ha salido. El nuevo automóvil, la nueva colección de ropa, el nuevo celular, es uno más dentro de una serie, una serie amplia, una serie en principio interminable. Este es el juguete de moda, este es el nuevo juguete. Esta es la ropa para la temporada, qué sé yo, de verano, la temporada de invierno. Bueno, ahí lo tienes, ahí está. Pero está solo por un momento, porque después de este año vendrá la nueva temporada y vendrá la nueva ropa. Es decir que nosotros solemos utilizar la palabra nuevo en el sentido de lo último que ha salido, no lo último que se puede obtener. En cambio, la palabra nuevo en la Biblia alude a aquello que proviene, aquello que sale de las manos de Dios, porque solo Dios puede verdaderamente renovar. Dice, por ejemplo, en el profeta Isaías, y dice también en el libro del Apocalipsis, ahora hago nuevas todas las cosas. La novedad está ligada a la fuerza creadora de Dios. Él es el que envía su espíritu y renueva la faz de la tierra. Por eso, al empezar este año, es importante que nos preguntemos si estamos utilizando la expresión año nuevo simplemente como el último que ha salido. No ha salido todavía el 2015, no ha salido todavía el modelo 2020, por ahora tenemos el modelo 2014. Bueno, ¿quieres utilizar la palabra en ese sentido? ¿O quieres que sea el Señor el que renueve la faz de la tierra? ¿O por lo menos el que renueve tu presencia y tu misión en esta tierra?